Esta vez estoy aquí con mi amigo Adrián Medina y si ven aquí traemos nuestra casa y acá como yo tengo mis tres caballos, si ven aquí y aquí supuestamente debería traer unas arañas de cueva y acá es donde guardo los caballos Adrián para que vean también tengo sembrado todo esto, si ven los voy a enseñar parte de mi casa aquí todavía no lo termino de hacer todo esto ahora vamos a ir a mi cuarto, esta chiquito y aquí está dale like a este video, quiero 10 likes de perdida y suscríbanse al canal y hasta la próxima, chao chau